Música Que onda youtuberos los saluda su amigo Chahidrian Y en esta ocasión les voy a enseñar a acomodar sus pantallas de inicio Pantallas de escritorio o como le quieran llamar Son estas que están al principio y aparecen cuando desbloqueas tu dispositivo Ahora si que es lo primero que ven tus amigos Osea las personas que tienen tu celular Y que le echan un vistazo rápido Entonces vamos a ver Por que les pongo este video Porque hay muchas personas que son muy desordenadas Y hacen que su celular que es bonito A la vista se vea feo Ahora si que con esto mal acomodado Siempre hay que demostrar Ahora si que se vea Que hay que ser ordenados Y siempre 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 limpios A la hora de acomodar aplicaciones Muy bien Como ven en la principal tengo las aplicaciones mas usadas O las mas reconocidas O las que todos usamos día a día Tengo la barra de búsqueda de google En la parte de arriba Obviamente estoy en android 5.0.2 Osea lollipop En esta versión yo estoy usando un launcher Osea todos conocen los launcher Los puedes personalizar Este video tutorial es para también ios Que también así acomodas los iconos De las pantallas de inicio Una vez hecho esto Nosotros vamos a personalizarlo De tal manera que 1, 2, 3, 4, 5 5 aplicaciones Nos que nos queden de forma horizontal Y En total son 10 De forma horizontal Y que se vea padre Siempre nada mas tengo 3 pantallas de inicio No recomiendo tener 5 Que es con la que vienen todos los dispositivos Porque hay que estar arrastrando 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 Y no lo recomiendo Entonces nada mas hay que tener 3 Y Las aplicaciones Mas usadas Osea Las que Tu dices no Ah pues un día se me ocurre Estoy haciendo una cuenta Voy a usar la calculadora Este Voy a checar el calendario Y evitas estar haciendo esto Esto Y buscando Y buscando En todas tus aplicaciones Aquí también Voy a crear una nota Pues me meto aquí Voy a checar mi correo Me meto a gmail Voy a ver una foto Que acabo de tomar Me meto a mi galería Osea Cosas así Cosas de aplicaciones Que no utilizas Para que las quieres Ahí en la pantalla de inicio Como por ejemplo Aquí esta esta de configuración De google Osea Nunca la he abierto Esta de correo Documentos Son aplicaciones Que Casi no abro O prácticamente Nunca abro Entonces Hay que darle vista A nuestro dispositivo Hay que personalizar Como uno lo desee De manera de que Se vea muy Muy bien Entonces Así como está Ahorita Como lo están viendo Chequenlo Pausen el video Si quieren Y pongan su celular Así Como lo tengo yo Con estas aplicaciones Y con este tipo De personalización Recuerden que yo uso Nova Launcher Aquí puedes darle Las pantallas Que quieres En todos En todos los sistemas Se puede En todos los launchers Se puede Este La cuadricula Y aquí le pones Cuantos iconos Quieres De forma horizontal Filas Columnas Y demás Aparte Todos tienen La opción De Como les diré Que si tu dejas Presionado Te van a aparecer Gadgets Y todo Osea No necesitas Entrar Al Al Cajón De aplicaciones También de aquí Puedes ver Las configuraciones Y demás Puedes hacer Todo desde Las pantallas Principales Si las sabes Acomodar Y si las sabes Usar Muy bien Espero que les haya gustado El video Suscríense a mi canal Y nos vemos Hasta la próxima Bye